Hola Cosmonauta, nos encontramos nuevamente en esta actividad que les trae la Biblioteca Pública Municipal. Hoy desde la Sala General de la Biblioteca, quiero darle la bienvenida, quiero agradecer por este espacio, quiero agradecer por siempre estar muy pendientes y escuchar todas estas lindas historias que les traemos desde la biblioteca. Hoy les traigo la historia de una anciana que se encuentra con un pez, una historia de amor y una historia de despedida. ¿Quieren saber de qué se trata? Es este hermoso cuento titulado El Último Viaje de Lupita López, escrito por Triunfo Artiniegas y las ilustraciones de este hermoso cuento son realizadas por Henry González. Así que entonces damos inicio a la lectura del día de hoy. El Último Viaje de Lupita López. Lupita López no quiso vivir en otra parte, en ciudades ruidosas o agitadas, en donde todos pasan deprisa sin saludar a nadie y se estiran como gatos hasta los huecos de las ventanas a imaginar el paisaje, porque viven en casas sin jardines, sin pájaros, sin patios o en cajones donde el aire no encuentra cómodo. ¿Y qué iba a hacer Doña Lupe lejos del aire perfumado de los jazmines y las calles empedradas de Coyuca? ¿Y quién llevaría flores a la tumba de Prudencio? Doña Lupe solo tenía pendiente el viaje a Villahermosa para agradecer a la Virgen un montón de milagritos. Pero Villahermosa estaba bastante lejos, más allá del desierto y de las montañas. Doña Lupe inventaba pretextos para aplazar el viaje. Sospechaba que de Villahermosa nunca regresaría. Mientras tanto iba al mercado con el pez para que saludara a la gente y nunca se aburriera. Buenos días Doña Lupe, decían unos. Buenos días Vicente, decían otros. El pez de Doña Lupe era gordo, de rayas de colores y gozaba de buena salud. Entretenía a los curiosos con muecas y prodigios pasos de bailarín de tango. Fue payaso de un circo hasta que presentó problemas de respiración. Ánimo fiestas, pero los gatos le rasguñaron las rayas. Volvía a casa despacio Doña Lupe, nombrando las calles, los árboles en flor, los amigos. El pez batía la cola. Doña Lupe tropezó con un niño al voltear la esquina, pero no soltó la pecera. El pez dio tres vueltas en el aire y, por arte de magia, cayó de nuevo en la pecera. El temblor del susto les duró tres días. El fotógrafo enamorado que registró el incidente por casualidad, publicó la foto en El Sol de Coyuca, un famoso periódico. Mira, Vicente, ahora somos famosos, dijo Doña Lupe. Y el pocillo de chocolate todavía temblaba en su mano. Tomó tres sorbos largos y se limpió la boca con un pañuelo bordado. ¡Qué vergüenza, Vicente! Ahora todo el mundo me conoce las piernas. El dueño de un circo más loco que una cabra les ofreció trabajo de trapecistas, pero Doña Lupe y el pez ya no estaban para esos trotes. En la geografía de las páginas, el pez recordaba ballenas mansas, caballitos de mar y sirenas de larguísimos cabellos. Contemplaban las estrellas y se sentían poetas. Doña Lupe cambiaba el agua de la pecera cada tres días. Mi Vicente del agua, mi flor de las inmensidades, mi arcoíris sumergido, decía. Y el pez, que era muy aseado, muy juicioso, muy educado, se retorcía de dicha. ¡Qué bonito, ¿verdad? Pero un día el pez resbaló del lavamanos mientras Doña Lupe limpiaba la pecera y cayó a la taza del inodoro. Y se perdió en las profundidades sin nombre. Doña Lupe lloró a mares. Casi se ahoga en sus lágrimas. El pez no volvió, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar, dijo Doña Lupe, envolviendo el corazón en sus manos. ¡Pobre Doña Lupe! Doña Lupe pensó, Vicente sigue con vida, pero olvidó el camino de regreso. O se encuentra atascado, o estará muerto. Es mi deber darle cristiana sepultura. Doña Lupe, casi un fantasma, contrató al plomero Ramón López Velarde y prometió una visita a la Virgen de Villahermosa si el pez volvía sano y salvo. Ramón López Velarde escarbó con pulso de relojero. Ay, Ramón, no me importa que desbarate la casa, pero encuentra a Vicente, suplicó Doña Lupe, y encendió media docena de veladoras. Ramón López Velarde escarbó como si buscara monedas de oro. Y el pez volvió, un poco flaco y algo maloliente, con una aleta quebrada. Ahí lo vemos a los dos. Al día siguiente, Doña Lupe y el pez emprendieron el viaje más largo que jamás habían hecho. Y colorado, colorín, la historia del último viaje de Lupita López ha llegado a su fin. Zapatito roto, luego les cuento otro. Espero que les haya gustado esta hermosa historia de Doña Lupita y su amigo el pez. Una historia de amor y un último viaje de despedida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.